Bueno, yo no veo falta de Rodríguez sobre Juul. Creo que no existe la inflación que se queda pidiendo el capitán de San José. Y después Rodríguez, sin ningún tipo de egoísmo, la termina jugando hacia el medio para que lo vea Chicho, que viene solo. Y la termina tocando, la termina definiendo para el marcado. Tarasco su segundo durante el partido, que creo va a terminar subiendo el marcador. Me parece que no hay absolutamente nada que realizar aquí. Esa sentencia del partido, casi sobre el minuto 90. Esta otra vez, como muchas veces lo ha estado, casi durante todo el segundo tiempo, esta de que llega primero, un gol de uno o el gol del otro. Bueno, termina así.